Conforme con lo que ha hecho la gestión, que el gendarmería está presente y conforme en general con el accionar. Durante la mañana me han llamado distintos medios y obviamente me he enterado de algunos vecinos que han manifestado algún tipo de maltrato. Por supuesto que no avalamos en absoluto maltrato ni violencia de nadie, de nadie, ni de un lado ni del otro y bueno, menos de fuerzas que están preparadas. La verdad, no me consta, habría que estar ahí, pero bueno, también hay que escuchar a los vecinos y yo creo que son profesionales prácticamente, los gendarmes son profesionales, están preparados para trabajar en distintas situaciones y de nuevo, somos responsables de hecho de la gestión, de acompañar, de poner, ahora el trabajo de cada uno es responsabilidad de la fuerza. Sí también tenemos una preocupación constante de que nuestra fuerza de seguridad ciudadana estén a la altura, se hace difícil, una sociedad que está complicada, que como pasó las otras noches y que suele ocurrir con alguna frecuencia, ante un control, ante un operativo mínimo, motociclistas que se meten contra mano, que van por la vereda, que cruzan por la plaza, que pasan en rojo poniendo en riesgo su vida y la de todos, como ocurrió. Entonces yo creo que básicamente apelar al respeto, al respeto de la vida en sociedad, al respeto por el otro y a los derechos y obligaciones. Si vos cumplís con tus obligaciones y te transitas y te manejas por la vida como corresponde, no creo que tengas ningún tipo de problema. En este caso, ¿cuáles son las funciones del personal de Gendarmería? Mirá, no conozco en profundidad, eso lo maneja la gente de Gendarmería, pero los objetivos eran trabajo en terreno, en la ciudad y en ruta. Además de logística, investigación y una dinámica y una gimnasia que tiene Gendarmería, pero que específicamente la idea es vení, apoyanos, quiero un mortero seguro, un mortero tranquilo, un mortero en paz, un mortero seguro y creo que se cumple con el objetivo ese.